Yo tengo un samba nuevo, que está su nombre todavía, ¿quién puede me ayudar? Y hablo un poquito de esa letra de mi región, porque mi papá es de una isla muy chiquita que se llama San Francisco do Sul, que se queda como 30 minutos en mi ciudad, Joinville, y esa ciudad de San Francisco es una de las más antiguas del Brasil, como la tercera más antiguas, es una ciudad muy chiquita esa isla, y creo que es de ahí que viene esa cosa tan fuerte conmigo, con mis abuelos también, mi abuela. Y claro, tal vez como acá pasa eso, en el sur del Brasil, las personas del norte o de otros estados, siempre me pregunto si en el sur hay samba, ¿no? La samba, la samba, la samba, la samba, la saca, la cara, la samba, la saca, la cara, la samba. Y entonces si se sabe si de esa música nueva, hablar un poquito de eso. Con muchas grabaciones de samba antiguas, era muy común el samba ser hecho con muchos instrumentos ahí que habían como cucharas y eso es una cosa muy común. En Brasil tiene una cantante, una compositora de la cultura popular que se llama Edith Dupratu y ya que compone las cosas y es como un poplore, ¿no? Entonces, para bien Edith. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!